bienvenido gente de youtube hoy vamos a ver cómo comprar bitcoin de manera barata bastante barata y con mercado pago de que el mercado pago es muy fácil de utilizar acá en argentina y es muy porque muy sencillo vamos a ver cómo comprar tus primeros bitcoin gente con este aumento de las criptomonedas y aprovechando que bitcoin está bastante bajo dentro de todo esperando el halving de 2024 no podemos anticipar a eso y ir comprando o acumulando bitcoin además de que mucha gente me preguntó cómo para comprar bitcoin a través de vainas utilizando por ejemplo mercado pago así que vamos a ver cómo se hace eso en simples pasos obviamente si no tienes una cuenta de vainas te dejo el link de abajo en la descripción para que te puedas registrar a vainas es muy porque muy sencillo y es más te voy a dar un 10% en las comisiones así que la tarifa de comisiones así que está muy bueno para que lo utilices así que nada te lo recomiendo un montón bien entendamos dentro de lo que es vainas lo primero que tenemos que hacer es obviamente crearnos la cuenta en vainas hacer el que voy a decir demás el que voy a decir más que nada sirve para vender y comprar en p2p y hacer un par de transacciones tienen un monto mucho mayor a la hora de tener tus criptomonedas o retirarlos pero no afecta en nada todavía vainas no informan argentina así que estén tranquilos de ese lado pero bueno siempre obviamente tengan precaución yo no soy asesor financiero pero bueno te lo comento por las dudas porque alguna gente tiene miedo de que voy a decir la verdad no es la gran cosa pero bueno se los informó bien vamos a comenzar una vez que tenemos nuestro perfil creado vamos a ir acá a nuestro loguito y vamos a ir a donde dice panel de usuario que es muy importante ojo si ustedes tienen a vainas en inglés vamos a ver acá acá pueden poner el modo oscuro como el modo claro y acá pueden configurar el idioma hacen clic acá ponen español latinoamericano si quieren es muy sencillo y acá pueden manejar la moneda que ustedes quieran pueden poner dólar euro peso argentino la que ustedes quieran muy importante por si la gente no sabe entonces nada vamos acá panel de usuario nos va a llevar a esta página como ven acá yo tengo algo de dólares pero es muy poco la verdad entonces vamos a ver acá la opción que dice pago vamos a esa opción y lo primero antes que nada debemos configurar un método de pago ok yo acá voy a estar obviamente poniendo borroso para que no se vean todos los datos de todas mis cuentas pero acá yo voy a agregar un nuevo método de pago que método de pago va a ser mercado pago justamente lo voy a agregar acá pueden agregar transferencia bancaria brugan todos los métodos de banco que ustedes quieran o de transferencia y demás yo en mi caso voy a hacer mercado pago para enseñarles cómo se hace ok acá nos va a pedir el correo de mercado pago es muy importante eso y su dni y el cdu si pueden ponerlo de mercado pago mucho mejor una vez que completan todo eso le dan a confirmar y guardan el método de pago en vainas justamente con mercado pago bien gente una vez agregado el método de pago de mercado pago justamente lo que van a hacer va a ser volver al panel de vainas yo acá tengo puesto mi mercado pago que le voy a cerrar y ahora sí vamos a comprar bitcoin gente que es muy porque muy fácil bien lo primero que tenemos que hacer es si la opción dice comprar cripto vamos ahí donde dice trading p2p o peer to peer como se le dice ok hacen clic ahí y lo va a llegar a esta siguiente página lo que vamos a hacer nosotros va a ser la opción de comprar vamos a seleccionar la que diga btc porque vamos a comprar bitcoin gente vamos a comprar bitcoin no vamos a comprar uso de test y vamos a comprar bitcoin por tanto seleccionamos esta opción ahí va a cargar esto y lo siguiente tenemos que poner obviamente en qué vamos a pagar obviamente va a ser ars que son pesos argentinos acá donde dice pago vamos a seleccionar el método de pago el método de pago debe ser lo que vamos a utilizar en este caso en este vídeo va a ser mercado pago ok como ven acá tenemos mercado pago y esto lo dejan tal cual como está bien ahora van a ver muchas cosas acá muchos números y no se compliquen porque es muy fácil de este lado tenemos a la persona que está ofertando básicamente con el que vamos a hacer la transacción y yo les recomiendo que siempre tanden de buscar personas que estén verificadas por vainas que tengan este simbolito o que tengan muchas órdenes y una tasa de completado muy porque muy alta por arriba del 85% o 90 si es mejor ok y de este lado vemos el límite para comprar digamos tanto alto o bajo por ejemplo si o acá puede comprar con 200 pesos ya puedes comerciar con esta persona y el máximo 4 mil pongamos que obtener 10 mil pesos ok esta persona no te sirve debería buscar a esta persona si querés no sé depositar o querés comprar 300 mil pesos debería buscar a una persona por ejemplo como esta ok porque acepta 300 mil pesos cambio esta no y así sucesivamente creo que se entiende bastante bien esto yo en mi caso como ven tengo alrededor de 3900 pesos argentinos que me sobraron de algo así que voy a decidir comprar bitcoin lo voy a hacer con esta persona acá ya que cumple con los requisitos como ven acepta ruban como mercado pago yo voy a darle al botón de comprar btc que es bitcoin es la abreviación de bitcoin yo acá le voy a dar que quiero comprar 3000 pesos argentinos ok yo acá le voy a decir que voy a recibir esta cantidad de bitcoins ok bien llega obviamente no dice la cantidad que vamos a recibir en btc yo a calidad le voy a dar a comprar btc se va a abrir una nueva pestaña por tanto vamos a pasar a esta sección ok acá sale una ventana con el cual podemos charlar con esa persona y acá no dan el dato de la persona yo me caso de seleccionar mercado pago donde no va a dar el dato de esta persona y a donde nosotros debemos hacer la transferencia ok desde el mercado pago así que yo voy a copiar tu correo electrónico su información su seguro lo tengamos acá para completar la transferencia desde el mercado pago y hacer el pago ok y una vez que yo haya hecho el pago le voy a notificar que ella es transferido de dinero y la otra persona me puede liberar a mí el dinero en vainas así sencillo funciona igual se lo voy a explicar acá pueden hablar con la persona de buenas ahora te hago la transferencia ok es muy pero muy sencillo ojo acá también qué pasa si usted tiene miedo a esta fauce más acá pueden entrar en conciliación vainas por seguridad por si la otra persona no te deposita y demás así que estén sumamente tranquilos ahora yo voy a hacer el pago desde el mercado pago hacia esta persona de la transferencia como ven la persona en donde dice dni me puso su cdu mercado pago así que la mando a través de transferencia y chequeen que cuando ponen el cdu digan los mismos datos que figura acá en vainas ok si no es o sea no le transfieren a otra persona que la que no diga vainas pues si no pueden tener problemas traten de chequear que siempre sean los mismos datos para la vida continuar y le voy a mandar el dinero que acá te lo dice cuánto tenemos que mandar mi caso son tres mil pesos listo como ven yo acá ya le transferí a esa persona los tres mil pesos ok hay cosas de saco una captura de pantalla para corroborar que ya me la transferencia y acá le da notificar al vendedor que ya le mandé el dinero ok acá le vamos a indicar que ya ha hecho el pago le vamos a confirmar pago y listo ya el liderado yo por ejemplo yo ya he mandado dinero ahora falta que él libere mi dinero vamos a poner ya te envié el dinero a la espera de la liberación y listo así es sencillo básicamente ahora hay que esperar que esa persona obviamente nos libere los bitcoins en vainas así de fácil funciona así es fácil vamos a tener nuestros primeros bitcoin si recién si recién empezamos en este mundo de las criptomonedas obvio como verán a veces se puede tardar un poco pero bueno si ustedes tienen miedo a algo o pasa mucho tiempo porque a veces puede ser que la persona esté desconectada y demás bien que pasan dos o tres horas y no eliminan el dinero bueno ahí pueden apelar como dice acá después de 14 minutos uno puede apelar y entra en mediación vainas y bueno está la apelación y demás y se garantiza que todo salga bien no pero igualmente nada se puede hablar por acá por el chat o siempre tengan paciencia porque no va a pasar nada malo mientras hagan todo correctamente y listo gente de pasado un tiempo acá ya me libró el dinero así que nada gente y listo ya tenemos nuestros bitcoins ya tenemos eso bitcoin en nuestro poder por así decirlo así que nada súper súper fácil esto acá como último podemos calificar la experiencia vamos a darle positivo y listo ya podemos ir a ver nuestro saldo nos va a llevar directamente a la extensión de fondos y vamos a ver que acá tenemos acreditados nuestro bitcoin que más o menos son unos 10 11 dólares y lo que estaba estimado así que nada ya tenemos acá nuestros bitcoin gente así se compran bitcoins es muy fácil se compran los bitcoins y acá ustedes pueden holdear comprar la cantidad que ustedes quieran y demás así que nada así es como se obtienen tu primero bitcoin con mercado pago utilizando método muy común acá en argentina utilizando vainas de la mejor manera si te gusta la clase de vídeos por favor suscribirte dale manito arriba y no olvides de que si te creas la cuenta con vainas vas a recibir un 10% descuento en las tarifas y nada está muy bueno para tener tus primeros bitcoins y acumularlo para cuando suba bitcoin de vuelta de próximamente en dos o tres años volverá con su halving así que nada a tener en cuenta yo obviamente no sé si es el financiero pero te comento cómo comprar bitcoin en Binance de una forma muy sencilla nos vemos gente cuídense si te interesa otras clases de vídeos como estos dejamos los comentarios y si no te dejo un vídeo por acá y otro por acá que seguramente te va a gustar un montón y obviamente así que no te dejo un vídeo nos vemos en el vídeo